Tal como pronosticaban muchos, Farid de Raful encuentra su primer gran problema en el Ministerio de Interior y Policía. Y tiene que ver con dos cosas. Una que suele ser común en los funcionarios neófitos, los incipientes burócratas, por así decir. Ese es un punto. Pero el otro tiene que ver con algo que se ha divulgado y con algo que ha trascendido, que ha incomodado groseramente a los generales en la Policía Nacional. Y cuando hablo de generales, me refiero a todos aquellos oficiales que por décadas han mantenido una presencia influyente en la policía. Y yo voy brevemente a decir de qué va todo esto. Pero para que usted entienda qué es un funcionario o más bien un general influyente, tiene que tener conocimiento de esto. Hay empresas que se encargan de suplir a la Policía Nacional. Punto uno. Hay empresas que también trabajan el tema de seguridad. Las primeras, es decir, las que suplen a la policía, suelen tener como fachada a una figura civil. Pero realmente quien está detrás de esa empresa, el auténtico dueño es un general, ya sea retirado o general en ejercicio. O uno que en términos prácticos usted no sabe lo que es. Si está retirado, si está en ejercicio, porque es tan anodino, pero siempre está acechando en las sombras, siendo capaz de volarle la cabeza a cualquiera que afecte sus intereses. Entonces, ahí usted tiene una línea de intereses generales que hacen negocios con la propia institución, valiéndose de fachada de civiles. Entonces, ese tipo de perfil tiene influencia en la policía a un punto en el que no es verdad que ministro de interior de policía alguno sabe a ciencia cierta cómo se maneja esa persona. Usted conoce el refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, pues ese refrán se puede aplicar perfectamente ahí. Entonces, ahí tenemos una línea ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un ministro de interior llega recién nombrado a la policía, al igual que otros ministros, comienza a buscar cosas y a ver de qué va esto, aquello, lo otro. Pero en ese proceso de reordenamiento de las cosas, usted tiene varias opciones. Usted puede comenzarlo todo desde cero, lo cual significa hacer licitaciones, concertar nuevos acuerdos, sacar en pocas palabras a los que están. Cuando usted se decanta por sacar a los que están, ya eso de entrada le crea un problema. Ahora bien, cuando usted trata de concertar con los que con los que ya están para que sigan, ahí hay que bailar muy fino. Porque nunca saldrá de la ecuación aquel que pensará que es mejor negocio, tirarlo para adelante buscando que entre otro con el cual es más afín. En síntesis, no es un asunto lineal. No se trata de que me nombraron y de que yo llegué aquí y de que miren que hay que hacer una tabla rasa y comenzar desde cero. No, no, no. Eso no funciona así. Entonces, en la policía tenemos el agravante de unos generales que en buen dominicano tienen los juegos pesados. No son todos. Hay algunos que se van de inmediato por, ya usted sabe, y hay otros que les gusta negociar. Ahora, ¿dónde está el primer gran detalle? Que no es el que los incomodó, pero que revelaré eso más adelante en este comentario. Bueno, el primer gran detalle está en que lisa y llanamente Farideh Raful se ha creído la película. Farideh Raful está actuando de una manera que da a entender que ella está pasándose y desentendiéndose del juego de poder interno en la Policía Nacional. Y antes de seguir, quiero aclarar algo. No estoy defendiendo a esos generales que ya tienen una estructura de poder política y económica en la policía. No. Simplemente estoy describiendo la situación que se está dando en torno a esos generales y Farideh Raful. Entonces Farideh se ha rodeado de un séquito que le ha hecho creer algo que es nefasto de cara a este juego de poder. Y es lo siguiente. Y atención a esto. Ese séquito de amigos y gente de confianza de Farideh le ha hecho asumir a ella que el ministro de Interior y Policía es en efecto el jefe del director de la Policía Nacional. Algo que no se corresponde con la realidad. Una cosa es que un ministro de Interior y un director de la Policía desarrollen una relación humana que les permita trabajar en conjunto. Y otra que sobre la premisa de que yo soy tu jefe tú tienes que hacer lo que yo te diga. La Policía Nacional no funciona así. El abordaje adecuado debió ser tratar de forjar una relación humana. No venir con el cartucho de que yo soy el jefe. Y eso es lo que ha hecho Farideh Raful. Por eso dije Farideh Raful se está creyendo la película. Y no es así. Oiganme bien. No es verdad que por el simple hecho de ser ministro de Interior ya toda esa camada de generales buenos o malos van a hacerle caso a lo que ella diga. Y no funciona así por algo muy simple. Y lo voy a sintetizar más. Hay una reforma policial en proceso que tiene un presupuesto de no menos de 5 mil millones de pesos. No menos de 5 mil millones. Y esos 5 mil millones de pesos hay que repartirlos. Hay que repartirlos. Y quién es una de las voces cantantes de eso que va a decidir quién se va a alzar con cada licitación. O el ministro de Interior y Policía. Pero ¿dónde viene el problema? En lo que dije al principio. Que muchas de esas empresas son en la práctica propiedad de generales de la Policía Nacional. Entonces, cuando tú decides a quién le vas a dar tal o cual proyecto, quién va a ganar tal o cual licitación en la policía, tú estás afectando para bien o para mal los intereses económicos de esos generales. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos 4 años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras 3 números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus 4 números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Garra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 a Garra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí porque esos son muchos números que tienen, pero yo me equivoco. A la pregunta de ¿dónde sacó el general Juancito Pérez para esa jipeta del año? ¿De dónde sacó el general Juancito Pérez para esa casa en la Nacaona? Respuesta, no fue porque se confabuló con un capo. No, no fue porque entró en una urdimbre con un delincuente de mediano rango. Tres, no fue porque extorsionó a un político, a un empresario. No, simplemente fue porque conociendo cómo se manejan las cosas en la Policía Nacional, agarró por atrás, montó su empresa para suplir uniformes, botas, insignias, el tema aquel de las balas, todo eso. Y ya. Armó la vaina bien, para que usted me comprenda y disculpe lo cotidiano, por así decir. Armó su cosa bien, pero ese no es uno. No, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé, pero son varios. Entonces, lo segundo, y esta es la parte más importante de este comentario, esta es la revelación. Producción, oigan bien, ¿cuál es el detalle que ha incomodado groseramente a estos generales y los ha indispuesto de cara a Faride? Señores, a ver si me da tiempo a desarrollar esto. Producción, ¿cuánto llevo producción? Vamos a ver. Oye, se acabó el tiempo ya. Bueno, pues miren, dos minutos más. Oigan esto, se pensaba que el presidente Luis Abinader le habría pedido a Faride que se encargue del Ministerio de Interior y Policía. Si esto fuese cierto, la narrativa ineludible era que caramba, el presidente le ha hecho una maldad a Faride. ¿Qué desconsideración mandándola para allá a estar interactuando con generales? Esa muchacha en Interior y Policía se va a echar a perder su carrera política. ¿Qué desconsideración? Desde ese punto de vista, el responsable de la presencia de Faride en ese ministerio era directamente Luis Abinader. Por lo tanto, los generales, viendo hasta cierto punto a Faride Raful como víctima de circunstancias políticas a las cuales ella no tenía, si se quiere, la más mínima posibilidad de cambiar las cosas. Bueno, pues fue el presidente que la puso. Vamos a tener que chuparnos a Faride. Pero, señores, y aquí viene la revelación, resulta que ha trascendido de que esa no fue la verdad, de que eso no fue lo que ocurrió. Hasta el generalato de la Policía Nacional ha llegado la versión auténtica, por lo visto, de que fue la propia Faride Raful la que pidió el Ministerio de Interior y Policía. A ella se le ofreció el Ministerio de Trabajo, dijo que no. Se le ofreció el Ministerio de la Mujer y dijo que no. Y le dijeron, ¿qué es lo que tú quieres, muchacha? Entonces, no sé si fue el papá, don Tony, no lo sé, pero de la boca de ella habría salido denme el Ministerio de Interior y Policía. Cuando los generales se enteran de que fue decisión de Faride ir para allá, las cosas cambiaron drásticamente y ahora están viendo esto como un desafío. Y se dicen dos puntos. Ah, pero la muchacha fue ella que pidió venir para acá. Oh, pero fue ella que vino a pretender manejarnos y bajarnos raya a nosotros. Ahí entonces la cosa cambia drásticamente. Y ahora, los generales, tras saber eso, ven a Faride no como víctima del presidente, sino como una muchacha soberbia que vino a desafiarlos. Ese dato que yo acabo de exponer a ustedes, tras ser difundido en el generalato de la Policía Nacional, ha hecho que las cosas cambien. Y a este segundo, no existe un ambiente favorable en torno a Faride, o más bien de los generales o del generalato convencional hacia Faride Raful. Y las cosas están comenzando a generar fricción. Oigan bien, fricción, sobre todo por lo que dije. Saber que ella fue quien le pidió al presidente que en caso de le den el Ministerio de Interior y Policía, fue como que muy temprano la gota que derramó el vaso. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.